Hoy martes en horas de la tarde un par de explosiones sacudieron el centro de la capital libanesa afectando edificios en varios vecindarios a la redonda. Los daños son devastadores. Por el momento no hay una cifra oficial de heridos o muertos. Todo comenzó con un incendio en un almacén de fuegos artificiales en el puerto de la ciudad, lo que ocasionó en poco tiempo la mega explosión. Los residentes de varios vecindarios en el este de Beirut dijeron que sus paredes se habían sacudido fuertemente ocasionando grietas y que los vidrios de sus ventanas volaron por los aires. La onda explosiva esparció trozos de fachadas por las carreteras ocasionando que se volcaran varios automóviles y por consecuencia se bloquearon muchas carreteras. Lo que obligó a las personas heridas en la explosión a caminar a través del humo hacia los hospitales. Gracias por tu atención, y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas las noticias más importantes sucedidas a nivel mundial.